El PANDA SHOW La siguiente no me incluye un contenido social explícito Inocentante a la menor es de edad El PANDA INTERNACIONAL El PANDA SHOW Whiskey Luke en ahí este día Elías, buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, PANDA? Eh, yo muy bien, Elías ¿Y tú cómo estás? A todo dar, papá Qué bueno, Elías ¿Eres algo de Homero o qué? No me quiero ¿Cómo te va, compañero? ¿Bien? Bien, a todo dar, ¿y tú? Qué bueno, yo aquí a toda máquina echando cotorreo ¿Y tú, Elías, qué tal tu día? Bien, a todo dar, bendito a Dios muy bien, ¿eh? Qué bueno, compañero, platíqueme ¿Quién hablamos en este juevesito? Mira, lo que pasa es que tengo unos amigos Que viven en Israel Ajá Entonces, el papá vive en México Y es medio neurótico Ok Te voy a explicar cómo está la broma El papá vive con El papá vive con tu mamá en Polanco Y ellos El papá tiene una casa en Tecamachalco Que cada vez que los hijos le hablan del tema Quiere necesitar la casa Se pone neurótico Y se empieza a elevar, a elevar, a elevar Dice que ni por 50 millones de dólares vende la casa Entonces, siempre le hacemos bromas Que, ¿sabes qué? Los hijos le hacen bromas para alterarlo A que hicieron lo que le van a llevar al notario Que le van a quitar la casa Y así, así, ya sabes el tema O sea, a don Israel El papá de estos muchachos que citas Que vive con mami todavía Vive con mami El señor es divorciado Es un señor grande Pero cuando le hablas del tema de la casa Que se la van a quitar Porque el papá les prestó la casa a los hijos Y los hijos destrozaron la casa Es una casa en Tecamachalco Claro, o sea que cuando Prácticamente cuando se menciona El tema de la casa De Tecamachalco Le pone un cuete en Jerusalén Más o menos así es como se pone, ¿no? Exactamente Ok, ¿y la bromita para quién es? ¿Para él? Para el papá Se llama... Se llama Lico El papá El papá Pero dice muchas groserías el papá Empieza a mentar madres y así Guau, entonces supongo que la broma Es referente a la casa Exactamente Que tú eres como un notario Porque a mí me conoce la voz Tú eres como un notario Y te vas a pasar por un notario público Muy importante y bla, bla, bla Ah, ok ¿Y qué? Y ellos necesitan los hijos Que le manden el dinero a Israel Para que sigan sobreviviendo Porque están detenidos en el ejército de Israel A ver, espérame Ya me enredé un pupito A ver, dime No te preocupes ¿Cómo se llama el papá? ¿Israel o Lico? No, se llama Lico Lico Ah, ok El papá se llama Lico Entonces yo voy a ser un notario público Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos muy bien Entonces, según yo intuyo Porque no me has explicado bien Es que los hijos ya tienen la... La propiedad de Tecamachalco No la tienen Pero los hijos han habitado mucho esa casa Hacen fiestas, reyes Entonces ya tiraron el texto Entonces el papá está súper enojado Que ni por cincuenta mil millones de dólares La vende la casa Wow Y ellos ahorita los chavos Están en Israel En el ejército Ok Los hijos se llaman Moisés Y el otro se llama Isaac Moisés Isaac Los hijos No te voy a preguntar de qué religión son No, no, pues nada más Muy intuyo Ok Entonces Moisés Moisés e Isaac Están ahorita en el ejército En Israel Exactamente Y son gemelos Ellos son gemelos Wow Mira nada más esta historia Pero le hacen bromas al papá Y el papá No sabes cómo se pone con el tema de la casa Dios mío No, llame ahorita lo vamos a escuchar ¿Qué edad tienen Moisés e Isaac? Tienen 22, 23 años Más o menos los dos Oye Y dime una cosa ¿Y por qué están ahorita en el ejército? ¿Es porque son nacidos allá Y tienen que cumplir eso? No, porque son un Porque son un relajo Y los mandaron para allá ¿Quién? ¿Don papi? ¿Don Lico? Eh, pues sí La familia A su papá Sí Pues yo le dije Yo le dije que van a regresar Tienen la casa Entonces me empezó a inventar la madre No podía más de la risa Le tuve que colgar Ya, ya me imagino Bueno, entonces que Entonces ¿De qué se trata? Moisés e Isaac ¿Vendieron ya la casa? Exactamente Ellos necesitan el dinero Porque supuestamente Están detenidos En Israel Y en el ejército Y necesitan el dinero Pero es mentira Obviamente todo es mentira No están O sea, no están detenidos Claro Pero necesitan ellos el dinero Y tú como notario Les vas a quitar la casa Que ellos ya tienen un poder judicial No sé cómo Cómo es este rollo ¿Ya sabes? Ok Entonces te parece que ya se hizo La venta de la casa ¿Cuánto le digo que se vendió la casa? ¿Cuánto van a dar? Más o menos A dar como unos 300, 400 mil dólares Vale Ok 304 mil dólares Uy, está más tono Y que ellos Y que ellos la vendieron Que la vendieron como en 500 mil pesos Porque le surge la lana Sí, era lo que te iba a decir Era lo que te iba a decir O sea Si cuesta mucha lana Imagínate 500 mil dólares Estamos hablando Que cuatará unos 6 millones de pesos Más o menos Más o menos Más o menos Al tipo de cambio, sí Sí, unos 6 millones Entonces decirle que la vendieron en... Un kilo En un millón doscientos Ni tú ni yo Millón doscientos ¿Para qué no se enoje tanto? Un millón doscientos Exactamente Un millón doscientos Ok Perfecto Entonces Un poder Total Sobre esta propiedad Que está en Tecamachalco Ok Entonces lo único que yo necesito Es Una firma por parte de Ok Y pues ya De ahí amarramos Pues creo que tengo la broma ¿Tú estás preparado, compañero? Yo estoy preparado, mi querido Papa Te pregunto por Lico ¿Es eso apellido, su nombre? No, ese es el nombre Ok ¿Puedes darme el apellido O no quieres darlo? Prefiero no Prefiero no Ok Es que no es lo mismo cuando entro yo Y digo No, porque luego La familia es medio loca Y no me vayan a mí Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a ver qué onda Y vemos el asunto Ok Pues ya está Señores Por favor Mi estimado David Prepara El delay Porque de acuerdo a lo que nos ha platicado el buen amigo Elías Y los antecedentes que tenemos con estas personas nacidas en este lugar de continente No dicen Muy buenas palabras Y aparte de todo ¿Sabes qué? Yo no sé si sea por sus orígenes Elías Pero no solamente es que utilicen malas palabras Sino como metralleta Una tras otra Pero cañón, compadre No sabes, ¿eh? No, ya me imagino Bueno Órale Pues vamos César Ojalá estemos con Tienes el teléfono, ¿no? Este, sí Ya lo tengo Ya lo diste, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo diste Es el que termine en número, ¿no? Marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Vamos a hablar así Despacito Así Bonito Tranquilo ¿Te parece así, Elías? Tranquilito Bueno No, no, no Ve el documento Mándalo por Férez Bueno Buenas tardes Buenas tardes Señor Lico, por favor ¿Qué quieres? ¿Perdón? ¿Qué quieres, mamá? Hable el licenciado Juan Carlos Zúñiga Notario público Número 68 ¡Me va de verga! ¿Eh? A mí me dejas mis cosas en paz Tu notaria de mierda A mí me dejas mis cosas en paz Y no estoy ni tuyo Ni de nadie Ni se vende, ¿entendiste? Y me dejas chingando la madre ¿Entendiste? A ver, a ver, a ver, señora A ver, a ver, señora No sabes, ni siquiera Tenga tu padre ya Permítame un segundo ¿Pero qué pasó? ¿Sabes qué? A ver, háblale al señor Santos, por favor ¿Sabes qué es lo que pasa? A lo mejor siento Que este señor Lico Creyó que a lo mejor eras tú No Bueno, entonces ¿A poco es adivino? Porque... Si no le dije Del motivo a lo que le hablaba Luego empezó a Como perrito en calentura Es que le hablamos ayer Y todo Y como que ya tiene la idea Y sus hijos lo molestan mucho con el no sé qué Y no sé qué, ya sabes Pero otro intento No se puede, panda Por supuesto, aquí tengo al señor Señor Santos, buenas noches Buenas noches Bueno, tú vas a ser mi asistente Yo soy licenciado, creo que dije Juan Carlos Zúñiga Ok, hablamos De la notaría pública Tú como mi asistente te estoy pidiendo Que el notario público Quiere hablar con él, estoy ofendido Ni siquiera le he Explicado la situación Y vas a tratar de mediar Intento cambiar de voz Para ver si no Pues obviamente por ahí es su molestia ¿Estás listo? Señor Santos, ¿sí entendiste? Sí, entonces soy tu asistente ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero no te salgan los chalens O sea, tú eres el asistente Cualquier nombre Este, estamos extrañados El licenciado Zúñiga Acaba de intentar hablar con él Es un asunto Relacionado a una propiedad Y pues estás tratando de mediar Que él hable con el licenciado Zúñiga Tienes que convencerlo Y ya de repente dice Licenciado Zúñiga Ya está aquí el señor Lico Lico, señor Lico ¿Cómo se llama la persona? La persona con la que leo habla Lico Señor Lico ¿Lico? Lico Sí Como Carlos Lico Anda, Lico Exactamente Listo, le intentamos las bromas aquí Las bromas en el Panda Show Estoy en eso, licenciado Permita Sí, licenciado Estoy marcándole ya Buenas noches Buenas noches Bueno Bueno, bueno Buenas noches ¿Qué quieres? Señor Lico Buenas noches ¿Qué quieres? Permítame Venga la verga Venga, me estás mamando la verga Sí Está chingando su madre Sí Déjame estar chingando la madre Sí, pendejo Ya Basta, cabrón Ya, basta Ya, basta Hijo de puta Ya Permítame, por favor Mire, mi objetivo es mediar De esta situación Que se ha tornado violenta Se ha tornado a ver violenta Demasiado, diría yo Ah, verdad Modistito ¿Qué se siente recibir una ráfaga de cosas Cuando uno no tiene nada que ver? Si nos dije que las personas nacidas en esta parte del continente ¿Viste cómo fue una ráfaga? Oye, estoy sorprendido Está completamente a la defensiva, Díaz Completamente, panda Es que quiero oír esta parte ¿Puedo? Sí, claro Ah, es que vamos con delay Ok, a ver, va Es que el vato quiere escuchar la parte Sí, pues como vamos retrasados Ustedes saben Algunos son los mínimos para tener la solución de las ráfagas Impresionantes que surgen Señor santo ¿Cómo podemos lograr para tranquilizarlo? Darle un stop mental Que puede escucharnos para que se preste al diálogo Traer un padre y exorcitarlo Oye, ¿y si le hablo a un sacerdote? Oye, ¿y si le hablo a un sacerdote? No, creo que no es buen idea Tiene el diablo, Adelí ¿Ya terminó la parte que querías escuchar? Ya, ya, ya Oye No se escuchó mucho, pero ya No, más bien no se escucharon las malas palabras Por el delay Mañana escucha la repetición a través de Panda Pop Radio Panda Show Radio O Panda FM Y ahí sale sin censura Oye, ¿cómo podemos tranquilizarlo? ¿Cómo podemos tranquilizarlo? ¿Tú puedes intervenir como para Tú que lo conoces Como decir Que tú sabes de esto Y que ya te habló el notario público Y lo puedes invitar a que reciba la llamada ¿Contigo entenderá? Sí, puedo Sí, sí, yo creo que sí se puede Hay que calmarlo Y decirle que le están hablando Que tiene que escuchar Y no decir pasos Sí, sí Si hay manera O sea, decir como diciendo Don Lico Le pido que me escuche Soy Elías Mir Sus hijos hicieron esto Este El notario público Prácticamente ya Necesita hablar con usted Porque El lunes Se toma la propiedad De nuevo El nuevo propietario Este Que entres A la reflexión Con él Para que Pues obviamente Amalcoye el asunto Y a ver si podemos calmarlo Y se preste al diálogo Y ya poder hacer yo mi parte Porque con toda esa ráfaga De palabras bonitas Que está diciendo Pues no me permite Absolutamente nada Vamos a intentarlo Mira, tengo un amigo Ajá Que él también sabe Todo el tema Está aquí conmigo Y él lo puede calmar Perfecto Perfecto ¿Está escuchando la broma De lo que se trata? Sí, claro Por supuesto Ok, ¿cómo se llama el amigo? Gabriel A ver Comunícame a Gabriel Va Él va a ser el enganche Lo que necesitamos Para poder llegar Al meollo de razón Y el éxito Es tranquilizar a Don Rico Exactamente Porque está con la espada Desenvainada Comunícame a Gabriel Por favor Te lo paso Échamelo por ahí No, más bien comunícamelo Como que me lo paso Hola panda Buenas noches A ver Gabriel Platícamelo todo Mira, a ver Ahorita para Tranquilizarlo un poco Vamos a A decir O sea, ahorita yo voy a hablar Con él Le voy a decir que Ya le vamos a cambiar Un poquito el tema De esto Y vamos a hablarle De sus hijos Que Ahorita Me acaban de hablar Sus hijos Que están en un problema Y este Que los tienen detenidos Ahí en el ejército Vamos a cambiarle un poquito El tema De los hijos Él se va a poner O sea, se va a tranquilizar Primero Luego se va a empezar A poner loco De que Sus hijos Que no los quieren ni ver Que no se cree Y después de eso Ya que esté más tranquilo Le decimos que Ellos lo que están exigiendo Es la herencia Y quieren Están exigiendo la renta Y quieren la casa Entonces ellos necesitan Ahorita el dinero Para salir De los problemas Que tienen ahí Ok Te entiendo Lo que tú vas a hacer La estrategia que vas a utilizar Pero al final Le vas a decir Que El abogado Le va a hablar O no Este Cuando esté muy tranquilo Le voy a decir A ver Estoy Ahorita te va a hablar El abogado En un minuto Por favor No lo trates mal Porque si no Se van a poner Todas las cosas Y te van a exigir Más cosas de la herencia Entonces Ok Aparte digo No lo forces No lo forces Porque a lo mejor Con lo que me estás diciendo Tú mismo Puedes desarrollar la broma Vamos improvisando ¿No te parece? Ok Perfecto Vamos a ver Cómo te recibe a ti Así que En directo Desde el Pantacol Center Las bromas están aquí Bromas Listo Estoy marcando Por línea privada Bájenle radio Por favor Bájenle radio Un poquito Ya Si Bueno Hola Lico Si Oye Este Como estás Bien Oye Déjame estar chingando A la madre Si Por favor Si No Necesito contarte algo Algo No quiero que me cuentes Nada Ni saber nada ¿Entendiste? No Pero algo tranquilo Déjame estar chingando A la madre Si No 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 Y tú Me va de verga No sé No me importa Y no quiero saber nada Si se va a morir Que se muera el hijo de puta No No Si No Es otra cosa Si se va a morir Que se muera Yo no soy el padre de él No Escúchame nada más Un segundo Acabo de hablar con él Ellos están bien O sea Hasta vacilé con ellos Y todos están bien Pero O sea Ahorita Los estuvieron en el ejército Me va de madre No 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 Me dijeron No Es que la verdad Yo quiero mucho a mi papá Y todo A mí no me interesa Que se vaya en costuma Yo no Yo no sé Que Busca a su mamá A mí no me busques ¿Ok? Ok Oye bueno Ya cambiando de tema Cambiando de tema ¿Cuándo los vamos a ver? Nunca ¿Por qué? Ya no quiero saber nada Oye Oye Déjame Y a mis hijos Los dejan sentarse Por favor ¿Ya estaba dormido? No No Déjame de mis cosas Empatiz No Sí Espérame Espérame un segundo Ya Ya Cambiando de tema Este Yo creo que yo voy a ir A Israel la próxima semana A entrevistarme Que te vaya bien No pero escúchame Entonces Me mandaron a decir ahorita Como están Como están detenidos Este Quieren 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 ver Que se puede hacer Con lo de la herencia Que bueno Entonces Entonces bueno Ahorita Les voy a dar Nada Ya sé Ya sé Ya sé que no Pero Ya sé que no Mira yo estoy de tu parte Yo estoy de tu parte Nada Ellos No sé qué Relajo hicieron Entonces A mí nadie me dejó dinero Para ellos ¿Entendiste? No ya sé Pero Ellos Para ellos No es nada de ellos ¿Entendiste? Ni tuyo No yo sé Ellos De su puta madre Yo no soy nada más ¿Entendiste? Su puta madre Que nos mandó Ella pues A mí no me esté chingándome la madre ¿Entendiste? No pero Ya sabes esta parte Es esta parte Me vale verga Ahorita en un minuto Mamá Yo no sé nada ¿Entendiste? No sé Nada Adiós ¿Te gusta? Lo bueno es que lo ibas a calmar Ya me imagino Oye este es un personajazo Don Lico Pero Que año No tiene tu idea Yo Por lo menos Ya se pudo entablar un poco más la conversación A mí me vale verde Me vale verde ¿Entiendes? Me vale Me vale verde Azul y morado No quiero No me hables No me molestes ¿Qué quieres? Oye y me encantó cuando tú Intentas Tratar De una forma inteligente Cambiándole la La plática Y le dices Oye Don Lico ¿Cuándo nos vamos a ver? ¡Nunca! ¡Nunca! Está cañoncísimo Don Lico No pero ¿Sabes qué? Es muy voluble Ahorita en un minuto Le puedo volver a hablar Y ya está tranquilo Oye y dime una cosa ¿Él trabaja? ¿Sigue chameando? ¿O no? Sí Trabajo Trabajo ¿Qué es lo que ¿Por qué? ¿Por qué está Tarecita en la defensiva? Lo que pasa es que Sus hijos Les han hecho Una de 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 problema O sea Sus hijos Son unos rebeldes Pero No te puedes dar una idea ¿Qué? A ver Dime Dime Platícame Compárteme Sin dar muchos detalles ¿Qué es la peor ¿Qué es la peor Travesura Travesura O lo más grueso Que han hecho Han hecho muchas cosas Han este Obviamente que haya Obviamente que hayan Hecho molestar A la familia Sí Sí Han 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 Fingido Secuestros Y eso Pero para molestar A la familia ¿Me entiendes? Ay no O sea No 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 O sea Pero no No piden ni rescate Nada más O sea Fíjense eso Para molestar a su papá Oye Oye Entonces no son traviesos Estos güeyes Son enfermos Son dinamitas Son unas fichistas Oye ¿Y quién no los educó bien? Por lo que escuché Los papás son divorciados Ah Sí Y mamá Son divorciados Y mamá es la que decide Mandarlos Al ejército Para que se discipline No El La familia del papá Ah ¿Y por qué aventaba la mamá? No 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 Háblale eso No Porque Él ya Él se quiere lavar las manos Dice Esos ya no son mis hijos Son por tantas cosas Que le han hecho Pero Sí ya le han sacado Carnas verdes Entonces dice Yo ya no quiero saber nada de ella Oye ¿Y tú crees que estos chamacones Estos gemelos Se corrijan ahí En el ejército de Israel? Pues la verdad No creo Broma Bueno Nico Ya te chingamos a la madre Por favor Déjame No 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 Oye Te quiero decir una cosa Déjame en paz ¿Cuándo nos vemos para cenar? Nunca Ya nunca Tú ahí llaves ¿Ya? Déjame en paz vivir ¿Sí? Déjame chingar tu puta madre Déjame en paz Por favor ¿Sí? Adiós Adiós No No Espérame Espérame Un segundo No se joder No se joder No manches Oye Voy a marcarle como abogado Voy a hacer el último intento ¿Me le puedo ir un poquito grueso? Sí Como diciéndole Ruco neurótico Sí Sí Ok Bueno Ahí te voy Marco Intento Las bromas Cambemos de línea Las bromas ahora Las bromas en el Panda Show Bueno A ver anciano neurótico Habla el licenciado Juan Carlos Zúñiga ¿Le está doblando por teléfono? Va a ser imposible Establecer un diálogo Voy por el último intento Melías Créeme que le estamos intentando Pero Pues no Manda Manda Si no se puede ahorita Mira Mañana Mil por ciento está tranquilo Y yo creo que ya se le puede hacer bien la broma ¿Qué te parece que la hacemos mañana Si no se puede ahorita? ¿Y por qué ¿Y por qué crees que mañana esté tranquilo? ¿Por qué es viernes? No porque es viernes Porque Se lo olvida ya O sea Ya se lo olvida Y luego ya hasta platica bien contigo Ah ya sé por qué Pues porque es quincena güey Mañana tiene lana Ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Último intento Y si no bueno Mañana Pasearísimo Personajazo ¿Qué quieres? Me está sacando de quicio Estoy 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 haciendo Estoy haciendo mi trabajo Déjame en paz Estoy haciendo mi trabajo Soy notario público Y necesito establecer un diálogo Y una conversación Es difícil De estar trabajando Con una persona neurótica No sabes qué compadre Sí 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 me la miento Mañana Vamos a dejarlo en paz Porque siento Va a estar colgado Mañana retomamos La broma De este súper personaje Si alguien Si lo conoce Alguien tiene contacto Con él Por favor No le digan Que le vamos a hacer O que le estamos haciendo Una broma No le digan Por favor Bueno entonces Quedamos pendientes Elías y Gabriel Para mañana Dar la continuidad A la broma Pues a la misma hora Que es el principio Del programa ¿Les parece? Perfecto Perfecto Oye Panda Mañana ¿Dónde puedo ir Ya todo sin pintura? Pues a partir Si me dan los horarios Por favor Que se me olviden Miren Puedes hacerlo A través de PandaPopRadio.com PandashowRadio.com PandaFM.com Y LaFutboleraRadio.com.mx A las 6 de la mañana ¿Qué oídos te despiertas? A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Si quieres escucharlo tempranito Ahí en tu Supre Departamento Por el futuro En tu Supre Le pones a LaFutboleraRadio.com.mx A las 6 de la mañana Luego a las 8 de la mañana Es a través de PandaPopRadio.com A las 10 de la mañana A través de PandashowRadio.com Y a las 12 del día A través de PandaFM.com O sea que va escalonado Y puedes escucharlo Sin censura ¿Ok? Súper Súper ¿Vale? Ok Panda Gracias Dime cómo suye El Panda Show En Whiskey Luquen A toda Madre Espérame Espérame un segundo Ya Ya Cambiando el tema Este Yo creo que yo voy a ir Y estaré la próxima semana A entrevistarme No Pero escúchame Entonces Me mandaron a decir ahorita Como están detenidos Este Quieren 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 ver Que se puede hacer Con lo de la herencia Entonces Entonces bueno Ahorita No Les voy a dar Nada Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé que no Pero Ya sé que no Mira yo estoy de su parte Yo estoy de su parte ¿Sabes? Ellos no sé qué Relajo hicieron Entonces Me vale ver A mí nadie me dejó dinero Para ellos ¿Entendiste? No Ya sé Pero Ellos Para ellos No es nada de ellos ¿Entendiste? Ni tuyo No Yo sé Ellos son De su puta madre Yo no soy nada más ¿Entendiste? En su puta madre Que los mandó Ella pues A mí no me esté chingándome la madre ¿Entendiste? No Pero Ya es esta parte Es esta parte Me vale verga En un minuto Pero En menos de un minuto Ojalá Dios quiera Que se mueran Allá No Es que lo que pasa Es que ellos Ya van a cederte todo Ya no tienen nada Que bueno Por eso Es lo que no me estás entendiendo Yo le dije por ti Pero ahorita En un minuto Te va a hablar El abogado Para que te diga Que ya no Ya no tienes nada No te va a hablar nadie Y no quiero saber nada ¿Entendiste? No quiero que esté chingándome la madre ¿Entendiste? Yo no sé nada Vete con su mamá Yo no sé nada ¿Entendiste? No sé nada Adiós ¿Te gusta el corazón? ¿Te gusta el corazón o no? Lo bueno es que me ibas a calmar Ya me imaginé Oye Este es un personajazo Don Lico No tienes una idea Por lo menos Ya se pudo entablar un poco más la conversación A mí me vale verde Me vale verde ¿Entiendes? Me vale Me vale verde Es un ignorado No quiero No me hables No me molestes ¿Qué quieres? Oye Oye y me encantó Cuando tú Intentas Tratar De una forma inteligente Cambiándole la La plática Le dices Oye Don Lico ¿Cuándo nos vamos a ver? ¡Nunca! ¡Nunca! Está cañoncísimo Don Lico ¿Sabes qué? Es muy voluble Ahorita en un minuto Le puedo volver a hablar Y ya está tranquilo Oye y dime una cosa ¿Él trabaja? ¿Sigue chameando? ¿O no? Sí Él trabaja ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¿Por qué está tan así Tan a la defensiva? Lo que pasa es que Sus hijos les han hecho Una de De problema O sea Sus hijos son unos rebeldes Pero No te puedes dar una idea ¿Qué? A ver Dime Dime Platícame Compárteme Sin dar muchos detalles ¿Qué es la peor travesura Travesura O lo más grueso Que han hecho? Han hecho muchas cosas Han este Bueno Obviamente que haya Obviamente que hayan Hecho molestar a la familia Sí Sí Han 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 Fingido Secuestros Y eso Pero para molestar A la familia ¿Me entiendes? Ay no O sea No 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 O sea Pero no No piden Ni rescate Nada O sea Tingen eso Para molestar A su papá Oye Oye Entonces no son traviesos Estos güeyes Son enfermos Son dinamitas Son un asististas Oye ¿Y quién no los educó bien? Por lo que escuché Los papás son divorciados Ah Sí Sí Son divorciados Y mamá es la que decide Mandarlos Al ejército Para que se discipline No El La familia del papá Ah ¿Y por qué aventaba a la mamá? No 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 Porque Él ya Él se quiere lavar las manos Dice Esos ya no son mis hijos Son por tantas cosas que le han hecho Pero Sí ya le han sacado carnas verdes Entonces dice Yo ya no quiero saber más de ella Oye ¿Y tú crees que estos chamacones Estos gemelos Se corrijan ahí en el ejército de Shai? La verdad no creo Broma Bueno Si no le dije el motivo a lo que le hablaba Luego Luego empezó a Como perrito en calentura Así esa tarde Es que Le hablamos ayer y todo Y Y como que ya tiene la idea Y sus hijos lo molestan mucho Con el no sé qué Y no sé qué ¿Ya sabes? Ajá Ok Pero otro intento No se puede Panda Otro intento No, no, espérate Por supuesto Aquí tengo al señor Señor Santos Buenas noches Buenas noches Bueno, tú vas a ser mi asistente Yo soy el licenciado Creo que dije Juan Carlos Uñiga Ok Hablamos de la notaría pública Tú como mi asistente Te estoy pidiendo Que el El notario público Quiera hablar con Con él Estoy ofendido Ni siquiera le Le he explicado la situación Y vas a tratar de mediar Ahí Intento cambiar de voz Para ver si no Pues obviamente Por ahí Es su molestia ¿Estás listo? Señor Santos ¿Sí entendiste? Sí, entonces Estoy trasistente ¿Va? Sí, sí, sí Pero no te salgan los chales Vamos a hablar O sea, tú eres el asistente Cualquier nombre Estamos extrañados El licenciado Uñiga Acaba de intentar Hablar con él Es un asunto Relacionado a una propiedad Y pues estás tratando De mediar Que él hable Con el licenciado Uñiga Tienes que convencerlo Y ya de repente Dice Licenciado Uñiga Estoy, estoy en eso Licenciado Permita Sí, licenciado Estoy marcándole ya Buenas noches Buenas noches Bueno Bueno, bueno Buenas noches ¿Qué quieres? Señor Rico Buenas noches ¿Qué quieres? Permítame Estás mamando La verga Sí Está chingando Habla de la licenciada Licenciado Uñiga Déjame estar chingando La madre ¿Sí, pendejo? Ya Basta, carajo Ya, basta Ya, basta Hijo de puta Ya Permítame, por favor Mire, mi objetivo Es mediar esta situación Que se ha tornado Violenta Se ha tornado A ser violenta Demasiado Diría yo A ver, Damos Distrito ¿Qué se siente Recibir una ráfaga De cosas Cuando uno No tiene nada que ver? ¿Por qué Se han puesto así? Se los dije Que las personas Nacidas En esta parte Del continente ¿Viste cómo fue Una ráfaga? Oye Estoy sorprendido Está completamente A la defensiva Díaz Completamente Panda Es que quiero oír Esto Quiero oír esta parte ¿Puedo? Sí, claro Ah, es que vamos Con delay Ok A ver, va Es que el vato Quiere escuchar la parte Sí, pues como Retrasados Ustedes saben Algunos son los medios Para tener la escuchión De las ráfagas Impresionantes Que surgen Señor Santo ¿Cómo podemos lograr Para tranquilizarlo? Darle un stop mental Que puede escucharnos Para que se preste Al diálogo Traer un padre Y exorcizarlo Oye ¿Y si le hablo Un sacerdote? Oye ¿Y si le hablo Un sacerdote? No, creo que no es Buen idea Tiene el diablo ¿Qué? ¿Cómo que Tiene el diablo? Elías ¿Ya terminó La parte Que querías escuchar? Ya, ya, ya Oye No se escuchó mucho Pero ya No, más bien No se escucharon Las malas palabras Por el delay Mañana escucha La repetición A través de Panda Pop Radio Panda Show Radio O Panda FM Y ahí sale Sin censura Oye ¿Cómo podemos Tranquilizarlo? ¿Cómo podemos Tranquilizarlo? ¿Tú puedes intervenir Como para Tú que lo conoces Como decir Que tú sabes De esto Y que ya te habló El notario público Y lo puedes invitar A que reciba La llamada ¿Contigo entenderá? Sí, puedo Sí, sí Yo creo que Sí se puede Hay que calmarlo Y decirle Que le están hablando Pues me empezó A ventar la madre No podía Más de la risa Le tuve que colgar Ya, ya me imagino Bueno, entonces ¿Qué? Entonces ¿De qué se trata? ¿Moisés e Isaac Vendieron ya la casa? Exactamente Ellos necesitan el dinero Porque supuestamente Están detenidos En Israel Y en el ejército Y necesitan el dinero Pero es mentira Obviamente Todo es mentira No están No están detenidos Claro Pero necesitan ellos El dinero Y tú como notario Les vas a necesitar la casa Que ellos ya tienen Un poder judicial No sé cómo Cómo se este rollo Ya sabes Ok Pero si es verdad Que tienen poder Sobre la casa ¿O no? No, no es verdad Pero ellos siempre Le dicen al papá Que le quieren quitar la casa O sea, es choro Pero el papá Piensa que sí es real Que le quiere quitar la casa Ok Entonces te parece Que ya se hizo La venta de la casa ¿Cuánto le digo Que se vendió la casa? ¿Cuánto valdrá? Valdrá como unos 300, 400 mil dólares Vale Ok 304 mil dólares Uy, que ellos 50 mil dólares Y que ellos la vendieron Que la vendieron Como en 500 mil pesos Porque le surge la lana Sí, era lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir O sea, si cuesta mucha lana Imagínate 500 mil dólares Estamos hablando Que cuantará unos 6 millones de pesos Más o menos Más o menos Más o menos Al tipo de cambio, sí Sí, unos 6 millones Entonces decirle Que la vendieron en Un kilo En un millón 200 Ni tú ni yo Millón 200 ¿Para qué no se enoje tanto? Un millón 200 Exactamente Un millón 200 Ok Perfecto Entonces Un poder Total Sobre esta propiedad Que está en Tecamachalco Ok Entonces lo único Que yo necesito Es una firma Por parte Ok Y pues ya De ahí amarramos Pues creo que tengo la broma ¿Tú estás preparado, compañero? Yo estoy preparado Mi querido Papa Te pregunto por Lico ¿Es eso pedido su nombre? No, ese es el nombre Ok ¿Puedes darme el apellido O no quieres darlo? Prefiero no Prefiero no Ok Es que no es lo mismo Cuando entro yo Y digo No, porque luego La familia es medio loca Y no me vayan a mí Sí, sí Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a ver qué onda Y vemos el asunto Ok Pues ya está ¿Para qué va? Señores Por favor Mi señor David Prepara El delay Porque de acuerdo A lo que nos ha platicado El buen amigo Elías Y los antecedentes Que tenemos Con estas personas Nacidas En este lugar De continente No dicen Muy buenas palabras Y aparte de todo Sabes que Yo no sé Si sea por sus orígenes Elías Pero no solamente Es que utilicen Malas palabras Sino como Metalleta Una tras otra Pero cañón Compadre No sabes ¿Eh? No, ya me imagino Bueno Órale Pues vamos César Ojalá estemos Tienes el teléfono ¿No? Este sí Ya lo tengo Ya lo diste ¿No? Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi Es el que termine Número ¿No? Marcamos las bromas En el Panda Show Las bromas En el Panda Show Vamos a hablar así Despacito Así Bonito Tranquilo ¿Te parece así Elías? Tranquilito Bueno No No, no, no Ve el documento Mándalo por Férez Y bueno Buenas tardes ¿Qué hay? Buenas tardes El señor Lico Por favor ¿Qué quieres? ¿Perdón? ¿Qué quieres, mamá? Habla el licenciado Juan Carlos Zúñiga Notario público Número 68 Me va de verga ¿Eh? A mí me dejas Mis cosas en paz Tú, tú Notaria de mierda A ver, a ver, a ver A mí me dejas Mis cosas en paz Y no estoy Ni tuyo Ni de nadie Ni se vende ¿Entendiste? Y me va Chingando la madre ¿Entendiste? A ver, a ver A ver, señor No sabe ni siquiera Chinga tu madre ya Permítame un segundo Pe, 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 pe ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ah! ¿Sabes qué? A ver, háblale al señor Santos Por favor Que voy a decir que concienzamos ¿Sabes qué es lo que pasa? A lo mejor siento Que Este señor Lico Creyó Que a lo mejor eras tú No Bueno, entonces ¿A poco es adivino? Porque No, ¿por qué? No, ¿por qué? La siguiente no me incluye Contenidos de tal explícito Y no es el tanto De la menores de edad Expando internacional En la menores de edad 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 Whiskey Lujan ahí Este día Serías, buenas noches Serías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, panda? Eh, yo muy bien, Elías ¿Y tú, cómo estás? A todo dar, papá Qué bueno, Elías ¿Eres algo de Homero o qué? No me quiero ¿Cómo te va, compañero? ¿Bien? Bien, a todo dar ¿Y tú? Qué bueno, yo aquí a toda máquina Echando cotorreo ¿Y tú, Elías? ¿Qué tal tu día? Bien, a todo dar ¿Qué tal Dios? Muy bien, ¿eh? Qué bueno, compañero Platíqueme ¿Quién hablamos en este juevesito? Mira, lo que pasa es que Tengo unos amigos Que viven en Israel Ajá Entonces Tienen un papá El papá vive en México Y es medio neurótico Y es medio neurótico Te voy a explicar Cómo está la broma El papá vive con El papá vive con Su mamá en Polanco Y ellos El papá tiene una casa En Tecamachalco Que cada vez que los hijos Le hablan del tema Quiere quitar la casa Se pone neuróténico Y se empieza a elevar A elevar A elevar Dice que ni por 50 billones De dólares Vende la casa Entonces Siempre le hacemos bromas Que ¿Sabes qué? Los hijos le hacen bromas Para alterarlo A que hicieron Lo que le van a llevar Al notario Que le van a quitar la casa Y así, así Ya sabes el tema O sea Que A Don Israel El papá de estos muchachos Que citas Que vive con mami todavía ¿Cuándo? Vive con mami El señor es divorciado Es un señor grande Pero cuando le hablas Del tema de la casa Que se la van a quitar Porque el papá Les prestó la casa A los hijos Y los hijos Les explotaron la casa Es una casa En Tecamachalco Claro O sea que cuando Prácticamente Cuando se menciona El tema de la casa De Tecamachalco Le pone un cuete En Jerusalén Más o menos así Es como se pone ¿No? Exactamente Ok ¿Y la bromita Para quién es? ¿Para él? Para el papá Se llama Se llama Lico El papá El papá Pero dice muchas groserías El papá Empieza a mentar Madres Y así Y así Guau Entonces supongo Que la broma Es referente A la casa Exactamente Que tú eres Como un notario Porque a mí me conoce La voz Tú eres como un notario Y te vas a pasar Por un notario público Muy importante Y bla 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 Y ellos necesitan Y ellos necesitan Los hijos Que le manden El dinero a Israel Para que sigan Sobreviviendo Porque están detenidos En el ejército De Israel A ver Espérame Ya me enredé Un poquito A ver Dime No te preocupes ¿Cómo se llama el papá? ¿Israel o Lico? No Se llama Lico Lico Ah ok El papá se llama Lico Entonces yo voy a ser Un notario público Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos muy bien Entonces según yo intuyo Porque no me has explicado bien Es que los hijos Ya tienen La La propiedad De Tecamachaca Y no la tienen Pero los hijos Han habitado mucho Esa casa Hacen fiesta Reyes De todo Entonces ya tiraron el texto Entonces el papá Está súper enojado Que ni por 50 mil millones De dólares La vende la casa Wow Y ellos ahorita Los chavos Están en Israel En el ejército Ok Los hijos se llaman Moisés Y el otro se llama Isaac Moisés Isaac Los hijos No te voy a preguntar De qué religión son No 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 Pues nada más Muy intuición Ok Entonces Moisés Moisés E Isaac Están ahorita En el ejército En Israel Exactamente Y son gemelos Ellos son gemelos Wow Mira nada más Esta historia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La historia Pero le hacen bromas Al papá Y el papá No sabes cómo se pone Con el tema de la casa Dios mío No Llame ahorita Lo vamos a escuchar ¿Qué edad tienen Moisés e Isaac? Tienen 22 23 años Más o menos Los dos Oye Y dime una cosa ¿Y por qué están ahorita En el ejército? ¿Es porque son nacidos allá Y tienen que cumplir eso? Porque son un relajo Y los mandaron para allá ¿Quién? ¿Don papi? ¿Don Lico? Pues sí La familia Su papá Sí Pues yo le dije Yo le dije Que van a regresar Tienen la casa Que tienen que escuchar Y no decir Paso Sí, sí Si hay manera No sé decir Como diciendo Don Lico Le pido que me escuche Soy Elías Mir Sus hijos hicieron esto Este El notario público Prácticamente ya Necesita hablar con usted Porque El lunes Se toma la propiedad El nuevo El nuevo propietario Este Que entres A la reflexión Con él Para que Pues obviamente Amalcoye el asunto Y a ver si podemos Calmarlo Y se preste al diálogo Y ya poder hacer yo Mi parte Porque con toda esa ráfaga De palabras bonitas Que está diciendo Pues no me permite Absolutamente nada Vamos a intentarlo Mira Tengo un amigo Que Él también sabe Todo el tema Está aquí conmigo Y él lo puede calmar Perfecto Perfecto Ok Ok Ya está escuchando La broma De lo que se trata Sí, claro Por supuesto Ok ¿Cómo se llama el amigo? Gabriel A ver Comunícame a Gabriel Va Él va a ser el enganche Lo que necesitamos Para poder llegar Al meollo De la zona Y el éxito Es tranquilizar a Don Lico Exactamente Porque está Con la espada Desenveinada Comunícame a Gabriel Por favor Te lo paso Échamelo por ahí No, más bien Comunícamelo ¿Cómo que me lo paso? Hola panda Buenas noches A ver Gabriel A ver Gabriel Platícamelo todo Mira a ver Ahorita para Tranquilizarlo un poco Vamos a A decir O sea Ahorita yo voy a hablar Con él Le voy a decir que Ya le vamos a cambiar Un poquito el tema De esto Y vamos a hablarle De sus hijos Ok Que ahorita Me acaban de hablar Sus hijos Que están en un problema Y este Que los tienen detenidos Ahí en el ejército Vamos a cambiarle Un poquito el tema De los hijos Él se va a poner O sea Se va a tranquilizar primero Luego se va a empezar A poner loco De que Sus hijos Que no los quieren Y ver Que no se que Y después de eso Ya que esté más tranquilo Le decimos que Ellos lo que están exigiendo Es la herencia Y quieren Están exigiendo La herencia Y quieren la casa Entonces que ellos Necesitan ahorita El dinero Para salir De su problema Que tienen ahí Ok Te entiendo Lo que tú vas a hacer La estrategia Que vas a utilizar Pero al final Le vas a decir Que el abogado Le va a hablar O no Este Cuando esté muy tranquilo Le voy a decir A ver Ahorita te va a hablar El abogado En un minuto Por favor No lo trates mal Porque si no Se van a poner Todas las cosas Y te van a exigir Más cosas de la herencia Entonces Mejor trate No lo forces Porque a lo mejor Con lo que me estás diciendo Tú mismo Puedes desarrollar La broma Vamos improvisando ¿Te parece? Ok Perfecto Vamos a ver Cómo te recibe A ti Así que En directo Desde el Pandacool Center Las bromas Están aquí Bromas Listo A ponerlo Están marcando Por línea privada Bájale el radio Por favor Bájale el radio Un poquito Ya Sí Bueno Hola Lico ¿Qué hay? Oye Este ¿Cómo estás? Bien Oye Déjame estar chingando A la madre Sí Por favor Sí No Necesito contarte algo Algo No Quiero que me cuentes Nada Ni saber nada ¿Entendiste? No Déjame estar chingando A la madre Sí No 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 Que se mueran hijos de puta Déjame mis cosas en paz ¿Sí? No No Pero no es eso Es otra cosa Déjame en paz ¿Sí? Escúchame nada Escúchame un segundo No quiero saber nada Es que acabo de hablar con Moy Me vale verga Moy y tú Me vale verga No sé No me importa Y no quiero saber nada Si se va a morir Que se muera el hijo de puta No No Si No Es otra cosa Si se va a morir Que se muera Yo no soy el padre de él No Ya Escúchame nada más Un segundo Acabo de hablar con él Ellos están bien O sea Hasta vacilé con ellos Y todo Están bien Pero O sea Ahorita Los estuvieron en el ejército Me vale madre No me importa No No O sea Me dijeron No Es que la verdad Yo quiero mucho a mi papá Y todo Pero A mí no me interesa Que se vaya en costura Yo no sé Busca a su mamá A mí no me busques ¿Ok? Yo no me busques Ya cambiando de tema Cambiando de tema ¿Cuándo los vamos a ver? Nunca ¿Por qué? Ya no quiero saber nada Oye Déjame mis cosas en paz Y a mis hijos Los dejas en paz y por favor ¿Ya estaba dormido o no? No Déjame mis cosas en paz y No